Música, maestro Y todos a bailar en el décimo aniversario del magnífico Rojas, rojas, rojas Oye pero que sabor Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Y esto se va para el magnífico inquieto más Vamos a poner el sabor, el sabor para el pesejado, dice Y todo El magnífico El décimo aniversario El magnífico mayor Rojas, 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 rojas Oye pero que sabor Saca el abogado Sabe Vale el abogado, dice Y este es el estilo y el sabor Y el cumbio de los caminos Hoy en el décimo aniversario Y esto se va El magnífico Rojas El magnífico Rojas Allá en Rojas, New Jersey Esta noche Dice que varias luces que retoman las bocinas Que venga el saludo Para el barrio Barrio 97 Para el Oso Para Mireya Víctor Turma Frijolito Dorío Ramos Palabacán Gerardo Rosa Es en Égela Suave Esta noche Y chamaco chino Pochola Valdés Ponchito Pérez Para el magnífico Rojas Valdés Allá en Nueva York Y San Lucas Y el cumbio de los caminos Y seguí Que vienes tus luces de colores Que hoy lleguen tus fieles seguidores Toda la banda Esta noche El magnífico de la cumbia El internacional Rojas, rojas, rojas Y en su décimo aniversario David Limón Memo Mix Sonido de Ivani Palmino Galindo Poncho Pérez Andes El famosísimo chino Ponchito Pérez Beto Junior Para el Cherokee Y quieto bandas Siempre contigo Pocalipsis Pocalipsis ¡Vale al dices! ¡Ocho a la banda! ¡Un éxito más! ¡San Juanino de Quema Largo! ¡El sonido de la cumbia! ¡Esta noche presenta! ¡Jones Medina! ¡Un saludo! Y se de México a New Jersey De New Jersey hasta Nueva York ¡Ya estamos aquí presentes! ¡Apoyando al magnífico mayor! ¡Mi compadre! ¡Esta noche! ¡El magnífico! ¡Roga, roja, rojas! ¡En su décimo aniversario! ¡Dóganme, chicos! ¡Magnífico de la cumbia! ¡Alechino Memo Mix Popo Cholo ¡Esebeldo! ¡Alibani! ¡Inquiero Vázquez! ¡Poncho Pérez! ¡El magnífico Cherokee! ¡Apocalizazo! ¡Inquiero Apocalipsis! ¡Ahí va! ¡Reyes! ¡Y si venimos fue por una razón! ¡Apoyar Apocalipsis! ¡El famosísimo Rojas! ¡Esta noche! ¡Para el espíritu ya! ¡Para el día ya presente! ¡Sueve! ¡Báilale, báilale! ¡Esta noche vine a mandar un saludo! ¡Chingón con Apocalipsis! ¡Y vine a representar a mi barrio más chingón! ¡Toda la maldita onda de puro corazón! ¡La maldita bestia! ¡Toda la cincuena y dos! ¡Todo Queens Barrio! ¡Sabe! ¡Apocalipsis! ¡Apocalipsis! ¡Y si ando el día a los bailes! ¡Le desea la emergencia de una oración! ¡Y cuide muy sación! ¡Impresionándole el sabor! ¡Y si quieres! ¡Cuál es Grappi! ¡Cuál es Puky! ¡Smiley! ¡Es el Giohaka! ¡El chamaco Hugo! ¡Martínez! ¡Cuál es Lupi Nendia! ¡Para Susana Salas! ¡Esta de Madrosa Alisson! ¡Esto lo dice la guberina! ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Hoy presente! ¡Báil dice! ¡El Pentegrado! ¡El momento que nos distingue! ¡En su décimo aniversario! ¡Fijaros! ¡El Magnífico Mayor! ¡Todo lo magnífico de la comió hoy! ¡Échale el tambor! ¡Échale el tambor! ¡Cómo dice! ¡Dice entre luces y cables y bocinas! ¡Hoy llegamos a tu camita! ¡Todos los impresionantes del sabor! ¡Venga pa' el Scrappi! ¡Snoopy Smiley Boy! ¡Para el chamaco! ¡Hugo Martínez! ¡Susana Salas! ¡De Madrosa Alisson! ¡Ay va! ¡Para la guberina Yeltsin! ¡Po lo que me ha hablado! ¡El Magnífico Spooky! ¡Y el Spooky Saludia! ¡Sueve! ¡Báilale, báilale! ¡Y el Apocalipsis! ¡Y se nos va a show Sonny Barbero! ¡Simplemente! ¡Apoyando al ambiente sonridero! ¡Para apreciarles! ¡El Tiojo! ¡Cien por cierto santanero! ¡Santanita! ¡La Bella! ¡Hoy contigo Apocalipsis! ¡Sueve! ¡Hoy contigo Apocalipsis! ¡Hoy contigo Apocalipsis! ¡Hoy contigo Apocalipsis! ¡Hay un gallegón de Salinas! ¡La Maritona! ¡Le entregué mi vida! ¡Y si que! ¡Yoyo! ¡Para el Pollo! ¡Solo Mil Clopes y al Chiripas! ¡Para el Conejo! ¡Llego Smiley! ¡Niño Loco! ¡Para el Barney! ¡El Escoba! ¡Triste Junior Coco! ¡Esta noche para el Pago! ¡Para el Payaso Monkey! ¡Y el Chamaco! ¡Hasta la Rota! ¡Como dice! ¡Irma Suave! ¡Yoker Company! ¡Mi Chamaco Tricky Valeco! ¡Todos los Changuitos! ¡Y las Changuitas hoy! ¡Y si ya venimos, ya llegamos! ¡Apocalipsis ya nos repolgamos! ¡Para el Pelón! ¡Esta noche! ¡Sueve! ¡Para el Chiquilín y el Bombero 3.000! ¡Y el Padre el Chamaco Negro! ¡Toda la banda San Juanera! ¡Oye como dice! ¡Dice! ¡Con dinero sin dinero! ¡Que vengo por allá! ¡El Chiquón de Guerrero! ¡Pero García Apocalipsis! ¡Cumbia! ¡Dulce Hijaos! ¡Magnífico de la Cumbia! ¡El Magnífico! ¡Roja, roja, roja! ¡Inquieto Vázquez! ¡Chino Álex! ¡Molvino Garino! ¡Bonchito Pérez! ¡Demo Mismo Cholo Valdés! ¡Para Dimani! ¡Ese es David Limón! ¡Cheroki Changuitos Club! ¡Tinky Valleco! ¡Tipi de Güero! ¡Todo Camarado! ¡Sueve! ¡Impresionante del sabor! ¡Ese es Giovanni Eca! ¡Pulsada Scrappy! ¡Para el Spooky! ¡Para el Snoopy! ¡Para el Chamaco Smiley! ¡Susana Salas! ¡Esa es el de Madrosa Allison! ¡La Curita Yensi! ¡Impresionante del sabor! ¡Esta noche Giovanni Eca! ¡Vincha Magalli! ¡Un saludo! ¡Sale! ¡Esta noche! ¡Esta noche Chavizo César hasta Pueblita la Bella! ¡Creo que sí se va el saludo! ¡En esta gran ocasión! ¡Nomas y Javier! ¡Vincha! ¡Vincha!